El trabajo nuestro fue súper intenso. Creo, como decía Laura, que a partir de que tú lees el guión, o te estremeces o no, y este era un guión que, recuerdo que cuando hicimos el trabajo de mesa, la primera lectura, Laura no pudo terminar y él comenzó hasta a llorar. Y yo dije, of, esto está duro, ¿no? En una lectura que suceda eso. Después, como te decía, ahorita en mi salón de prensa, yo, en mi caso, le tenía, uno le teme a este tipo de personajes que tú dices, bueno, será creíble lo que hago, iré por el camino correcto, pero me encuentro, como Laura, con gente que son estos personajes. Y yo siempre digo que a esta gente, uno le robó la vida. Como anteriormente empezamos a robar y me encontré con una de ellas que se llama Sisi y yo decía, este es el personaje que más se acerca a mí, Sisi. Me la llevé un día, nos encerramos y ella me contó su vida. Y yo le dije, esto se queda conmigo. Y a partir de allí, yo sabía lo que tenía en la mano. Yo sabía que me metí tanto en su mundo y la quise hacer. Acercarme a... Pudimos ver cosas tremendas, historias tremendas de cada una de ellas. Y creo que de todas hay un poco. En el caso de Laura era diferente el personaje. El mío es como, yo siempre lo pongo, como que va letiando todo el tiempo, como que quiere llena de costizos, de... Quiere demostrar cosas. Y yo, anoche se lo decía, yo probé cosas, muchas cosas, para poder construir un personaje que me reía mucho. También nos divertimos mucho a la hora de hacerlo. Era un sueño trabajar con Laura, aunque coincidimos en una misma película de Fernando Pérez, La pared de las palabras, que también está en un festival. Pero tener escena, poder abrir aquella puerta, y decir un texto de clandestino, que es un guiño también. La película tiene muchos guiños de cine cubano. Y fue un placer tremendo trabajar con esta mujer, que es una gran actriz, una gran amiga. Porque está fabulosa en lo que vive. Yo ayer le comentaba, comentaba en mi casa, con mi familia, que yo adoraba las escenas con Isabel. Y... Porque... Y eso no es solo trabajar, sino que haya feeling. Porque puede no haberlo, puede no haberlo, puede no haberlo. Uno no siempre trabaja con personas con las que siente de pronto afecto, empieza a sentir afecto. Y yo creo que eso se vio en la pantalla. Y Isabel y yo nos hicimos amigas, cómplices, digamos, ¿no? Y con Luis pasó lo mismo, con Luis Alberto también teníamos muchos deseos de trabajar. Y esas escenas, yo decía a mi familia, adoro las escenas mías con Isabel. Porque se ve ese cariño, ¿no? Esas ganas que teníamos de... Que salieran cosas que no estaban ni en el guion. Sí, exacto. O sea, había entre Laura y yo podíamos... Pequeñitas cosas. Sí. Pero que ella y yo sabemos que era la improvisación. Podíamos tener en todas esas escenas que tenemos. Es una complicidad tremenda. Es una complicidad tremenda.